Va a venir el tiro de esquina, ¿puede ser berrueta el socio? Puede ser, claro que sí. Pelota cortita, viene para Germán, mandó al centro, ¡está un gol! ¡Gol! ¡Santiago Genta apareció el pibe de la filarmónica! Y como es llamado por una varita mágica, ¡se elevó, se elevó, se elevó! Mirando el repique de los tambores en la filarmónica y el santo guerrino. Y salió hacia abajo como se cabecea, nada para hacer para Eduardo Ortiz. Y exactamente a los seis minutos del segundo tiempo, ¡empata la vallija! ¡Santiago Genta con las alas rojas en el pecho, empató la vallija! Sí señor, estaba madurando el empate, lo hacía, hacía mérito la vallija. Apareció Genta, espléndido, se suspendió en el aire, ¡están uno a uno! ¡La cincuenta y cuatro deportiva, la primera en audiencia en fútbol! Me atrevo a decir una cosa a título personal, ni Peñarón ni Nacional tiene un marcador como Genta y que vaya arriba y cabecea esta mano en agua, Galdemar. Sí, además es un jugador ganador en el juego aéreo, ¿eh? Un recital de amarilla, pelota que viene para Bonilla. Media vuelta de Emiliano, tocó lo table para Veloso, Veloso para Bonilla. Bonilla bailotea, engancha, tiene para tocar para Veloso. Lo hace para Veloso, Veloso tiró. La pelota queda corta, se leide la ventaja, le va a quedar a Germán. Te alcanza a puntear el zaguera. Corre Marcelo Martínez, se cae el defensor, se queda con la pelota Marcelo, lo apuró bien. Tocó para Corvo, Corvo toca para Germán, la dejó seguir para Bonilla, llegó Veloso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la valleja, Garbo, Veloso! Pero créanme, que se me viene a la mente la frase célebre de Eduardo Galeano. En el orgasmo futbolístico de la selección cerrada. Una pelota que cruza el área seguida. El zaguero se floreaba para sacarla y Marcelo Martínez lo apuró. Se cayó el zaguero y Marcelo la mandó al medio. Bonilla la tocó más al medio, Germán la dejó pasar. Y Edgardo Veloso lo fusiló a Eduardo Ortilla. A los 13 minutos, la valleja doña, Liga Encarnacena de Paraguay 0. ¡Qué jugada, qué te duro, qué toque, estupendo jugada del equipo cerrado! Señor, por abajo, una muy buena jugada de ataque. Fue descalabrando a esa defensa de Encarnacena. Y el tiro tremendo del pedazo, el oso, que está vendado, pero que tiene un corazón enorme. Fusiló al guardameta a Ortiz y pasó a ganar la recija 2 a 1. La 54 Deportiva, la primera en audiencia en fútbol.